27 de junio de 2022, hace ya mucho tiempo de la última subida de vídeo que hice aquí al canal, hace prácticamente dos meses, pero no solo eso, hay que tener en cuenta que antes de ese vídeo, el último vídeo que subí fue el 27 de mayo, ya sabéis que para mí ha sido un año muy pero que muy difícil, para quien no sepa qué es lo que me ha estado pasando y las cosas por las que he pasado durante este año, les recomendaría que fuese a verse el último vídeo, pero sinceramente sé que hay mucha gente a la que no le importa una absoluta mierda y simplemente pues bueno, quiere saber qué va a ser de mí en el futuro y bueno, en este vídeo os lo voy a comentar más allá de poneros un poquito al día de qué es lo que vamos a estar haciendo. Realmente ya estáis viendo dónde estoy, estoy aquí en la taberna de 7 del 16 Grand Cross, en la taberna de Britannia, se llamaba Britannia, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo, hace tantísimo que me vi el anime que no me acuerdo. Pero bueno, esto es algo para quien no lo sepa que ya venía vaticinando desde hace un tiempo, me apetecía volver, me apetecía estar de nuevo por aquí y de hecho ya lo había hecho en los directos, ya sabéis que en Twitch desde hace ya bastante tiempo estaba haciendo directos y a pesar de que también había parado, he vuelto recientemente a hacer directos de forma constante en Twitch. Estamos ahí en directo dándole a Tower of Fantasy, que es un juego que ha salido recientemente muy similar al Genshin, el cual sinceramente me está flipando, sí que es cierto que estoy teniendo bastante mala suerte, pero para quien no lo sepa, pues bueno, que sepa que se puede pasar por ahí de nuevo por Twitch. Y aparte de eso, también estuvimos dando bastante caña a 7th and the 16 Grand Cross, el juego que a pesar de que, bueno, todos me conocéis y por algún motivo todos pensáis que soy un completo hater de este juego, todos sabéis que no he hecho nada más que hablar maravillas de este jueguito y siempre lo diré, para mí es el mejor juego de móvil que ha salido. Pero, me guste más, me guste menos, me ponga más feliz que un anime que personalmente no me entusiasma, tenga un juego tan, pero que tan bueno, pues hay que reconocer que es el mejor juego que se puede jugar. Y aquí vamos a estar hasta que esa cosa cambie, y es que, bueno, ya sabéis que el mercado de los juegos de móvil va creciendo diariamente, pero de momento no ha salido en estos dos años, de dos años y medio ya, desde la salida de 7th and the 16 Grand Cross, no ha salido ninguno que se le acerque ni de cerca, ni de cerca no, perdón, todo lo contrario, ni de lejos a la calidad que tiene este título. Hay gente que puede pensarlo de otra forma, pero yo personalmente creo que la calidad de 7th and the 16 Grand Cross está a años luz de todo el resto de juegos de móviles. Así que sin más, mi objetivo a partir de ahora va a ser volver, el contenido a priori va a ser centrado en 7th and the 16 Grand Cross, y muy probablemente, muy de forma, bastante secundaria en My Hero Ultra Impact, que es el último juego que estuve jugando aquí por el canal, y que me encanta. Esto es algo que no os puedo esconder y que lo sabéis, My Hero Ultra Impact me encanta, y personalmente espero que llegue muy pero que muy lejos, porque es un sistema de juego que a mí me gusta muchísimo. A la mayoría de las personas no le gusta porque el sistema de gacha es muy malo, y al final en un juego gacha lo que quieres es sumonear, pero ya os lo dije, My Hero Ultra Impact también me gusta una auténtica barbaridad, y me gustaría, a pesar de no dedicarle tantísimo tiempo en directos, o en general incluso tampoco en vídeos, pues mantenerlo en medida de lo posible por aquí, por el canal, yo que sé, en forma de información, en forma de summons de vez en cuando, a pesar de que estoy tirando literalmente a todos los banners cuando me da la gana. Pero bueno, poquito a poco. Mi intención es volver a retomar la actividad aquí en el canal, volver con vídeos de información, volver con vídeos de summons, volver con vídeos de guías, y sobre todo esperando un futuro nuevo juego, ya sea de Naruto, ya sea de One Piece, ya sea ese Arclight Rumble, que también le tengo muchísimas, muchísimas ganas, que también tenéis un vídeo de información aquí en el canal. Tengo muchas ganas de que Blizzard saque ese juego, porque ya os adelanto que eso va a ser 100% contenido del canal, os lo adelanto desde ya. Así que si estáis interesados en el mercado de juegos móviles, ya sea, bueno, sobre todo de juegos de anime, os recomiendo que os suscribáis, que sigáis suscritos por aquí, que volváis a retomar la confianza que teníais en mí, si es que en algún momento la habéis tenido. Y si no, pues bueno, si habéis llegado por aquí por primera vez en muchísimo tiempo, o en general en vuestra vida. Hola, soy Kasesin, solía subir vídeos en el canal, pero he estado, pues bueno, muy liado con muchos problemas en mi vida, y ahora toca retomar dicho contenidillo. Así que vamos al lío. De hecho, muy seguramente también os traiga algo de Tower of Fantasy, ¿por qué no? Estoy jugando muchísimo a un directo, y a lo mejor incluso subo los directos resubidos. No lo sé, la verdad, no tengo ni idea de lo que voy a hacer. De momento, vamos a retomar con Seven of the Disins and Cross, que como estaréis viendo por aquí, pues bueno, me queda muchísimo trabajo por delante. Volví a hacer relativamente poco, y me estoy poniendo al día, y sobre todo poniendo al día mi cuenta. Como estaréis viendo por aquí, solo tengo tres personajes al 100, uno al 95, que sinceramente no sé por qué le hice el Awaken, pero la cosa es que tengo que empezar a subir a mi equipo de PvP. A partir de ahí empecé a subirme el resto de personajes, pero lo primero que tengo que hacer es subirme a mi equipo de PvP. ¿Qué equipo de PvP? Me preguntaréis. Pues bueno, hasta hace relativamente poco, como volví a jugar después de prácticamente dos meses sin entrar al juego, pues tuve que volver a jugar en plan desde cero, desde ProMce 1, para poder volver a plantearme estar en Campeón 5 e ir consiguiendo esas 50 gemitas semanales, simplemente por entrar al juego, que es la auténtica maravilla de este juego, y es que te da una auténtica barbaridad de recursos para poder tirar. Y aquí estamos de vuelta, de nuevo en Campeón 5, subí con el equipo de King, un auténtico paseo, pero ya os lo dije, y ya, bueno, lo sabéis desde el principio de tal, desde que apareció este personaje. A mí es el que más me gusta y sobre todo me parece el equipo con más variaciones posibles, y es que el equipo de los mandamientos, pues bueno, me parece súper, súper chulo. Así que mi objetivo en este jueguito, al menos a corto plazo, va a ser el de jugar el equipo de los mandamientos, y ya veremos si más adelante empezamos a hacer variaciones e empezamos a probar otro tipo de equipos, pero volver a probar el equipo de los mandamientos. Así que, ¿qué es lo que he estado haciendo? He estado tirando a esta rosa con no muy buena fortuna del banner, me he sacado nada más y nada menos que dos Q-sacks, y me he sacado también un Ludociel. Ya está, un Ludociel, Ludo Margaret, como lo queráis llamar, culo Margaret, que hay mucha gente que la llama de esa forma, un poco chichu, pero bueno, es lo que hay. Y en general, pues bueno, no he tenido muy buena suerte. He tirado, como veis por aquí, todo el pity completo, 870 tiradas, y me he sacado, pues bueno, creo que han sido 2-3 Bellions, me he sacado también por ahí un Tarmiel, que ha estado bastante bien, un Sariel, que lo tengo 5 de 6. Aquí poquito a poquito nos va a tocar volver a retomar el contenido, hemos perdido muchísimas gemas, hemos perdido muchísima cantidad de recursos. Pero gente, oye, poco a poco no pasa absolutamente nada. Como estáis viendo por aquí, aquí es como estarían nuestros personajes de momento. No sé si me salió también un Celdris, la verdad, juraría que sí. Pero, insisto, a partir de aquí toca volver a la normalidad, empezar a ahorrar gemitas, y sobre todo, esto es lo más importante, a pesar de que hay mucha gente que no me va a creer, de forma 100% free to play, se acabó meter dinero en los juguitos. Esto también es un vídeo que os quiero traer, hablando sobre la inversión de dinero en este tipo de juegos, y creo que va a ser bastante interesante, sobre todo para gente que haya llegado a tener un problemita con este tipo de juegos. Espero que lo valoréis, y espero que lo esperéis con bastantes ganas, porque creo que puedo aportar algo bastante interesante por aquí, ¿no? Así que teniendo en cuenta que quiero jugar el equipo de los mandamientos, ¿quién mejor para ese equipito que este nuevo Starosa del elemento Speed? Si no recuerdo mal, juraría que sí, ¿verdad? Este elemento azul correcto, el elemento Speed. El cual, sinceramente, me parece que tiene una mecánica bastante chula. La mecánica de la oscuridad, súper, súper interesante. Pero, sobre todo, lo que a mí me importa es que entran en el equipo de los mandamientos, a pesar de que, a día de hoy, no tengo ni idea de cómo se juega. Me han dicho bastantes combinaciones, que si se juega que con Sigurd, que si se juega con Tal... Pero, al fin y al cabo, lo que me importa es que tú puedes hacer las combinaciones que te den la pena. Tienes una barbaridad de mandamientos increíbles, que si lo juegas con De Vieri, que si lo juegas con Dole, que si lo juegas con Glocks, que si lo juegas con muchísimos personajes... Y eso es, a mí, al final, lo que me importa. Así que, Starossa, has tardado lo tuyo en salir. A partir de aquí se viene un ahorro bastante intenso, seguramente de cara a la siguiente colaboración. Pero, por fin lo tenemos, sería bastante bonito poder sacar algún dupe de algo en esta última tirada. Sería realmente bonito. Aunque, sinceramente, no lo... Ah, pues sí que sacamos algún dupe. De hecho, tened en cuenta que si en este banner sale animación de SSR, significa que sí o sí el personaje que vamos a sacar va a ser festival. Así que tenemos animación de Pecado, tenemos animación de Hawk, eso quiere decir que un Meliodas sí o sí va a tener que salir. Bueno, o un Pecado y un Elizabeth, que también podría ocurrir. Pero lo más importante es que sí o sí, en este multi sale un festival. Y mientras no sea Ludo Margaret, mientras no sea Kyusak, yo personalmente creo que me voy bastante contento y va a ser el primero. Así que vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Bueno, puestos a elegir, mejor Ludo Margaret que Kyusak, ¿no? Al final, pues bueno, todos estos personajes que no tenía al tope. 6 de 6. Supongo que no está del todo mal recibirlos. Así que sin más, después de toda esta rotación, recibimos por aquí a nuestro querido amigo Estarosa, que ya iba tocando recibirlo. Así que sin más, creo, y repito, creo, que tengo para subirlo al 100 de golpe. Así que vamos para allá, vamos directamente a la box. Un personaje el cual mucha gente estaba esperando. Aunque realmente, este es, bueno, el Estarosa, por así decir, desatado, ¿no? La serie de Seven of the Six and Clones ya sabéis que no es de mis favoritas, no es de las que tenga más reciente en mi cabeza. Y sobre todo teniendo en cuenta que creo recordar que ni siquiera terminé de verla. Me quiero dar la oportunidad, la verdad. Este se volvía loco y luego acababa siendo Mael o algo por el estilo, un arcángel, el cual era el que le robó el poder a Escanor o al revés. No sé, estoy muy, pero que muy perdido. Pero aquí estamos. Vuelta de nuevo en el ruedo, vuelta de nuevo en Seven of the Six and Clones. El mejor juguito de móvil al que podéis jugar, me guste o no. Así que maravilloso. Ya tenemos el equipo que queremos utilizar. O por lo menos las piezas para jugarlo. Lo que va a ser el equipo va a ser un poquito más complicado de prepararlo. Pero aquí estamos para no parar de nuevo, ¿no? De hecho, lo que quería pediros es un poquito de ayuda. No sé si subiré un videíto simplemente para pedir esto. Y es que necesito ayuda en términos de recursos. Necesito muchísimos, pero que muchísimos, demonios de los originales, muchísimos demonios de los nuevos y también de los Belmoth para poder poner mi cuenta al día. Con lo cual, esto seguramente lo hagan los directos, ¿vale? Quiero empezar a organizar un poquito mejor los directos. Y ya que estoy haciendo muchos, muchos directos de Tower of Fantasy, también intentar centrar un poco más alguna parte de los directos. O quizá incluso hacer varios directos al día. Para poder también dedicarle su tiempo a Grand Cross y hacerme bastantes demonios originales. Así que gente, si queréis ayudarme, se agradecería muchísimo que os pasaseis por las redes del canal. Por Twitter, por Discord, por Twitch. Y que, en el caso de que me pilléis en directo o algo por el estilo, si queréis hacer demonios conmigo sería algo que agradecería una auténtica barbaridad. Porque, de nuevo, los inicios después de tantísimo tiempo pueden llegar a ser complicados. Y es algo que no quiero abandonar. La creación de contenido es algo que me ha gustado muchísimo desde que empecé. Que me flipa, que me enamora. Y que no quiero dejar bajo ningún concepto. A pesar de que hay muchísima gente durante estos últimos meses que me ha deseado lo peor. No sé. He tenido muy buena suerte teniendo la comunidad que tengo. Y estoy muy contento de tener la comunidad que tengo. Pero sí que es cierto que en este último año se ha generado una toxicidad. La cual comentaba en el videíto de por qué desaparecí y tal. Que no me ha gustado nada. No me ha gustado nada. Se ha generado una toxicidad que me parecería digna de los peores creadores de contenido. Y no quiero volver a pasar por ahí. Así que, a partir de aquí, de verdad, persona que veo que falte al respeto. Persona que veo que trae toxicidad a la comunidad. No voy a tener ningún tipo de miramiento. Me la cargo y a tomar por el culo. Y aquí venimos a pasárnoslo bien. A pasar un buen rato. Descubrir. Comunear. Pasárnoslo bien. Encentarnos a eventos. Encentarnos a retos. Sobre todo estar juntos con una comunidad de gente que le gustan las mismas cosas que a ti. Así que, genial gente. Ya os digo, con muchas ganas de volver a la caña. Con muchas ganas de volver al contenido. Y espero que me recibáis con los brazos abiertos. Y si no, ya sabéis dónde está la puerta. No puedo ni quiero obligar a nadie a que se quede. Así que ha sido un placer. En el caso de que decidas irte. Yo voy a seguir por aquí intentando dar el mejor contenido posible. Que ha sido un año duro. Y toca volver a pasárselo bien, ¿no? Y ya tenemos a esta rosa por aquí al 80. Subirlo al 100 la verdad es que cada vez es más tostón. Esperemos que llegue en algún momento como la actualización esta del Dokkan. Que te deja hacer el Eza al completo. Espero que en algún momento acabe apareciendo la misma actualización para el Gran Cross. Que te deje subirlo del 0 al 100 de golpe. Tiene los recursos del 0 al 100 de golpe. Estaría bastante bien. Que ojo, ya de por sí el Gran Cross ha mejorado una auténtica barbaridad en los últimos meses. Sobre todo, pues bueno, en los meses que yo no he estado jugando. Cuando he vuelto a jugar me he encontrado con una barbaridad de cosas. Que me ha gustado muchísimo, de verdad. Me ha gustado mucho, pero que muy mucho. Así que, mis 10, Gran Cross. Es que no tengo nada más que decir de Ned Marley. Y de esa empresa que ha conocido una IP que está bien. Como sería Seven Deadly Sins. Y la ha convertido en oro. La ha convertido literal. En el nuevo de Tendida Marley. En el Marley, mis 10. Has tenido tus errores, has tenido tu stall. Pero has demostrado ser la empresa más digna de llevar un juego de este tipo. Por lo menos de momento. Por favor, Ned Marley. Sácanos ese juego de One Piece que estaba supuestamente anunciado. Que estaba likeado. Ese One Piece Dream Pointer. Lo cual no quiero mencionar muy seriamente. Porque la última vez que os traje un vídeo de One Piece Dream Pointer. Me pegaron un strike en el canal. Lo cual, oye. Es un punto interesante. Es un punto... ¿Cómo decirlo? Que nos da buenas noticias. O sea, si son capaces de pegarme un strike por subir un videito entre un juego. Eso implica que el proyecto va totalmente en serio. E insisto. Supuestamente, Ned Marley estaba dentro de ese proyecto. Supuestamente. Todo esto es suposiciones y rumores y tal. Así que... Yo tengo bastante esperanza, ¿eh? Yo tengo bastante, bastante esperanza. Pero bueno, parece ser que no lo voy a poder subir al tope. Porque necesito más demonios originales. Así que, ya sabéis. Por favor, necesito vuestra ayuda. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme. A ver, necesito muchos, muchos demonios originales. Poco a poco. Toca retomar esta cuenta que ha estado abandonada durante bastante, bastante tiempo. Esta rosa se va a quedar al 95. Un nivel bastante... Con bastante gracia, la verdad. Y yo, por lo pronto, voy a despedirme también de este vídeo. Yo desbloquearé ahora sus... Su pasiva. Y a probarlo. A empezar a testearlo. Estaría bastante bien. Nada más. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Agradecería mucho, pues bueno. Algún comentario en plan de... Bueno, echábamos de menos que hace tal. Ya sabéis. Siempre está bien que te suban un poquito la moral. Sobre todo después de tanto tiempo sin traer contenido por aquí. Así que, insisto. Muchas gracias por permanecer aquí un día más. Os agradece que sigáis por aquí. Y aquí estaremos de vuelta para traeros más contenido. Sobre Seven Dead Sea Grand Cross. Y sobre los futuros juegos de móviles. Que estoy seguro que saldrán dentro de muy, muy, muy poquito. Nada más. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!